Durante su visita a Trujillo Valle, el ministro de Agricultura Rodolfo Osea anunció que fortalecerá con recursos el Plan Integral de Fruticultura del Valle, creado en favor de los campesinos del departamento en la administración anterior y al que le dio continuidad el gobierno de Clara Luz Roldán. ¿Qué tiene de bueno el proyecto? Que está fomentando la asociatividad y cada día aumenta más el número de productores dentro del proyecto. Esto permite que la comercialización sea más fácil, que es el fin último que debemos tener en cualquier proyecto. Nosotros necesitamos campesinos, campesinos que sean rentables, campesinos que trabajen la tierra y que vivan felices en el campo. Estamos convencidos pues de que en el marco de la apuesta por la reactivación económica de nuestro valle invencible, el campo es un dinamizador y un actor fundamental, no solo en lo productivo, sino también en lo turístico, lo social y lo ambiental. El Plan de Fruticultura ha beneficiado a más de 3.200 productores del valle. La meta es que en tiempos de reactivación económica se llegue a más campesinos y se fortalezca la exportación de productos agrícolas vallecaucanos. El ministro nos ha dicho que hay algunas limitaciones, pero está hablando de dos fuentes en las cuales podría adicionar 15 mil millones de pesos, adicionales a 15 mil millones de pesos con los que puede concurrir el departamento del Valle del Cauca. El proyecto se ha planteado que sean otros 18 meses, extender el tiempo de operación, pero también incrementar la base social. Obviamente dependerá del alcance presupuestal que nos del Ministerio de Agricultura, pero obviamente entre más recursos tengamos, más cobertura vamos a poder tener. Durante su visita del ministro de Agricultura destacó el Plan Integral de Fruticultura del Gobierno del Valle Invencible como un modelo revolucionario a favor del desarrollo rural. Bienvenidos a Agenda 52. ¿Sabías que un municipio del departamento del Valle del Cauca fue escenario durante una batalla en la guerra civil del siglo XIX? Hoy en Agenda 52 te lo contamos. También conozca la nueva campaña Viajate por el Valle, que busca promover el turismo en el departamento. El municipio de San Pedro es un bello territorio conocido por sus paisajes de valle y montaña. Es célebre por sus tradiciones musicales y sus comidas. Y también por ser el escenario de la Batalla de los Chancos, un acontecimiento histórico que determinó el destino del departamento del Valle del Cauca a finales del siglo XIX. Entre sus principales sitios de interés turístico y cultural están la capilla de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la ruta ecoturística y el mirador turístico ubicado a tres kilómetros de la zona rural de San Pedro. En este lugar se practican deportes como el ciclomontañismo, senderismo y el parapentismo. Toda una aventura por descubrir. ¿Te gustó San Pedro? Si es así, te invitamos al primer festival gastronómico del huevo, que se realizará este 24 de octubre en el parque principal de este municipio. Encontrarán estangas gastronómicos, shows culturales, bingo familiar y hora deportiva. Ve y participa con tu familia y amigos desde las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde con todos los protocolos de bioseguridad. Estamos viviendo la ola Valle Invencible, reactivando todos los sectores de la economía regional con eventos como el Festival Gastronómico del Pacífico, que se realizará este sábado en Jamundí y el domingo en Yumbo. Hoy en Agenda 52 les presentamos Viajate el Valle, una campaña que te invita a recorrer y a descubrir nuestra región. Veamos. Conocer los paisajes más hermosos del Valle del Cauca es la propuesta de esta campaña que lidera la gobernación a través de la Secretaría de Turismo Departamental con el apoyo de Cali y Valle Buró. Los majestuosos destinos del Pacífico en Buenaventura, el imponente paisaje cafetero en el norte del valle, la tradición religiosa, cultural y gastronómica y la riqueza de flora y fauna de los municipios que hacen parte del abanico de posibilidades que tienen los vallecaucanos para recorrer su tierra y enamorarse de ella. Viajate el Valle tiene tres propósitos, reactivar la economía a través del turismo y apoyar a quienes viven del escalón de la economía e incentivar el sentido de pertenencia por este valle invencible. Y como parte de esta campaña, muy pronto por nuestro canal regional Telepacífico llegará a los hogares vallecaucanos el programa Viajate el Valle que recorrerá los 42 municipios y en 22 capítulos nos llevará por un mágico recorrido por las riquezas turísticas, culturales y gastronómicas del valle. BC Valle Oficial es la cuenta que a través de Facebook e Instagram está disponible para quienes recorran el valle y que compartan sus mejores postales del departamento. También podrán ver videos y fotografías que seguramente los antojará de conocer el departamento. Y recuerde, hay que hacerlo respetando los protocolos de bioseguridad. Usted también hace parte de Agenda 52, por eso utiliza el hashtag Agenda 52 y comparta con nosotros fotos y videos de su municipio en nuestra fanpage de Facebook. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible.